Amigos míos, cómo no voy a estar contento si estoy en la carpa de Motorhead, la Motor Tent Ahora está preparándose la banda para otra sesión de covers Realmente son muy muy buenos Y alrededor mío, todo es temático Motorhead Si se fijan en la parte trasera La calavera está en la entrada Y lo mejor es el bar que está aquí a mi espalda Esas chicas que están ahí, llegan y me dicen Señor, ¿quiere una cubata o quiere un chupito? Y digo, puta, me gustan los dos, ¿de qué se trata? Bueno, ahora caché, cubata es la mezcla Básicamente es como cuba libre, pero aquí lo hacen con lo que tú quieras En este caso, whisky o ron Entonces, estar acá, donde se tocan los covers de Motorhead exclusivamente Y pedir la cubata de 8 euros, que incluye el vaso coleccionable De Motorhead, no tiene precio De hecho, con Jack Daniels, Coca-Cola Pero mucho, mucho Jack Daniels Le tuve que decir a la niña que parara esa onda Puta, que feo al fondo A ver, ahí está más verde Está tocando en este momento Axel Rudipel Que me puede, me pelota, me aburre Motorhead Motorhead Bueno, MotorTent El vaso es grueso, es coleccionable Así que, según lo que creo, me va a llevar por lo menos unos 2 o 3 en este viaje Está muy rico, realmente delicioso Acá montaron, mira que maravilloso Esta zona de descanso Bajo los arbolitos, porque el sol está picando muy fuerte Uno puede venir a tomarse su traguito y a descansar Pero está hecho con pallets Así que Muy bien Patitas arriba Y tomando un traguito Leito, ¿cómo está compadre? Claudito, puta Claudio, ya no puedo más cerveza, amigo mío Ya estoy casi, weón Reventado Hay muy buena variedad Y hay dos opciones Compras las oficiales del evento Dentro de acá Cuesta 9 euros el litro Pero Sales del concierto Y a media cuadra de la distancia Están los indios Indios de las indias Están los apus Vendiendo cerveza Estrella Dam A un euro Así de a gusto Leo, ¿sabés qué, weón? De verdad Me sentía como perro envenenado, weón Para mí que Estos indios culiados, weón Dejaron las latas, weón Al lado de los ratones Y semearon sobre las latas Porque realmente estuve con una Cagadera, pero olímpica Perdón por la investida ¿De verdad? Estar viajando Dos meses solo por acá Y acompañado por todos ustedes Me siento súper bien Así que Gracias, amigo Los indios, sí, weón Los indios son peligrosos, weón Son Ser indio, pero no tonto Fíjate que Todos estos indúes, weón Llegan y te dicen Un euro, un euro Ya, pues, weón Les compráis Y te han vuelto Y te cagan con dos euros Entonces les digo Oye, hey Me faltan dos euros No, no, no Dos euros cada una Me dijiste Uno No dos Bueno El cebo, el cebo, remate La nata Y el asesino Leo Si ya no me ha matado A esta edad No moriré Puta que está bueno, weón Esta mina, weón Mirá ¿Ven el vaso? Ya Eso Le echó de whisky Y el resto de arriba Coca-Cola Le digo Por favor Házmelo con cariño Y después Cuando terminó Llenarlo Le digo Por favor No me quieras tanto Estoy contento Porque compré Las poleras De los festivales Del 2016 Y 2017 A los cuales vine Cuando vine El año pasado Estaban a 20 euros Y a 25 euros Las poleras del concierto Hijo de puta Demasiado caro Bueno Acabo de comprar Las poleras Del año 2016 Y 2017 Y me costaron 10 euros Cada una 7500 pesos 7600 pesos Cada una Ahora sí, weón En todos lados Son vivos Para negocios Bueno Claudito En pedir no es engaño Uno cree que los chilenos Son sin vergüenza Pero Acá hay de todo El tema es que No hay que ser ahuegonado ¿Sabés qué? Está muy buena Esta cochinada, weón El problema es que Llegué a ver La banda La banda De Rostepoz Que es la banda Del guitarrista De Manoworld Que estuvo increíble Y ahora Me falta Esperar Dos bandas más A que empiece lo bueno Hoy día Es un día Para mí Más relajado Mañana es la cagada Mañana toca Scorpions Kiss Y ahí me vuelvo loco Weón Antes de Kiss Vamos a haber tomado Dos de estos Pro gran rol ¿Qué le vamos a hacer? Bueno No los aburro más Señores Buenas noches Buenos días Buenas tardes No sé qué hora es allá 6 horas de diferencia Es temprano en Chile Acá weón Ya es media tarde Tirando para allá No sé qué hora debe ser Como las 5 5 o 5 y media De la tarde Así que Motorhead Rock and Roll Nos vemos Chao 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 Claudio Nos vemos pronto Chao 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 Chao